Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy te doy nuevamente la bienvenida en este canal, un espacio creado para compartir recetas fáciles, rápidas y económicas en la freidora de aire y también en la olla multifunción. El vídeo del día de hoy es gracias a una suscriptora de aquí del canal que en días pasados me estuvo preguntando si tenía disponible una receta de torta de espinacas en la freidora de aire y claro que sí, tengo una cocina absolutamente deliciosa que te quiero compartir el día de hoy. Así que si quieres descubrir todos los detalles para preparar este delicioso platillo te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que descubras cómo sorprender a todos en casa. Para preparar esta receta vas a necesitar muy pocos ingredientes y te los voy a mostrar a continuación en el paso a paso. En una sartén vamos a poner un poco de aceite de oliva y en él vamos a sofreír una taza aproximadamente de cebolla blanca finamente picada. También vamos a utilizar un cuarto de taza de pimentón finamente picado. En esta oportunidad estoy utilizando de tres colores, pero si tú únicamente tienes del rojo, del verde o del amarillo lo puedes utilizar, simplemente que me gustó darle un toque más de color. También voy a utilizar una cucharadita de ajo finamente picado y voy a sofreír hasta que note que la cebolla y el pimentón están bien suavecitos, pero ¡ojo! no me los vas a dejar quemar. Ahora voy a incorporar las espinacas que yo previamente tenía lavadas y congeladas. Me gusta hacerlo de esta manera pues me ahorra muchísimo tiempo a la hora de cocinar. Si te preguntas cuál es la cantidad exacta de espinacas, te cuento que en espinacas frescas estamos hablando de dos puñados muy pero muy generosos. Recordemos que cuando ésta se congela o se lleva a cocción tiende a reducir muchísimo su tamaño. Vamos a salpimentar al gusto y vamos a agregar finalmente tres cucharadas de queso crema. Si a ti no te gusta este ingrediente lo puedes reemplazar por un poco de yogur griego o también ¿por qué no? crema de leche. Vamos a revolver un poco y apagaremos el fogón. Es importante que esto lo dejes enfriar perfectamente antes de seguir con la siguiente parte de la receta. En un recipiente lo suficientemente grande voy a poner un par de huevos los cuales voy a batir muy bien hasta que se integren perfectamente. Luego voy a incorporar una taza de harina la cual he cernido. Aquí te cuento que tú puedes utilizar cualquier harina que tengas en casa, es decir, de almendras, de quinoa, de coco, de garbanzo, en fin, la que tú prefieras. También vamos a agregar una cucharadita y media de polvo para hornear. Voy a mezclar súper bien y en este punto vas a notar que esta mezcla no es del todo como fluida sino que está más bien como seca. En ese punto vas a empezar a agregar poco a poco chorritos de leche. Tú si quieres puedes utilizar leche vegetal, en este caso yo estoy utilizando leche entera de vaca. Yo lo hago de esta manera porque me gusta tener un control absoluto sobre la humedad de la preparación, ya que algunas veces el huevo está un poco más grande o simplemente la harina absorbe más humedad que otras. Cuando ya revolví súper bien esto y el resultado es una masa muy fluida parecida a la que utilizamos para hacer los pancakes, voy a agregar el sofrito de espinacas y queso que había preparado con anterioridad. También voy a poner cuatro cucharadas de queso parmesano que tú podrías reemplazar o sustituir por queso mozzarella o el queso a tu elección. Voy a rectificar el punto de sal y luego lo voy a llevar a un recipiente el cual tengo previamente engrasado. Tú tienes que evaluar de qué calidad es tu recipiente para saber si de pronto lo tienes que enharinar o no. Yo no le voy a poner harina porque este es antiadherente, entonces simplemente con aceite funciona súper bien. Ahora voy a llevar esta preparación a la freidora, la cual precalente durante cinco minutos a 180 grados centígrados. Una vez la freidora está lista voy a poner en ella esta preparación, la cual voy a hornear a 170 grados centígrados, 10 grados menos de los cuales precalenté por un espacio de 20 a 25 minutos o hasta que tú notes que haciendo la prueba del palillo este sale completamente limpio. Y listo, una vez finalizada la cocción voy a dejar enfriar un poco esta preparación para desmoldar. Y bueno, bueno, como ustedes saben que es una política muy estricta de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedó la preparación del día de hoy, aunque aquí entre nos, yo sé que está exquisita. Yo les tengo que mostrar esto, miren lo suavecita, queda súper súper esponjosita. Y si se dieron cuenta, sin grasas añadidas, que eso es lo mejor de todo. Como le pusimos queso crema, el interior de esta preparación queda súper súper suavecito, así que de verdad que les recomiendo muchísimo esta receta para que se animen a replicarla en casa. Y bueno, ahora sí me voy a despedir por el día de hoy, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram, y por supuesto no olvidar que esto es Do It Laura.